Al alrededor de unos 350 normalistas de las ocho escuelas normales del país se capacitaron en conocimiento en temas relacionados a la atención de personas con discapacidad sobre el braille y cómo utilizar el bastón blanco en los colegios. La temática de orientación y movilidad es decir, cómo enseñarle al niño ciego a utilizar el bastón blanco para que el niño ciego en el ambiente escolar sea independiente, que sepa ingresar a su centro de estudio, llegar del portón al aula, del aula a los centros de esparcimiento, de recreo, al patio de la escuela, a los baños, a los servicios sanitarios, a la dirección, etc. Independencia en el ambiente escolar. Han aprendido también actividades de la vida diaria, es decir, cómo ellos con sus ojos vendados se amarran sus zapatos, se abrochan sus pantalones, sus camisas. Esto de cara a orientar a la familia, este último aspecto de actividades de la vida diaria encaminado a orientar a la familia. Sabemos de que la escuela no lo va a hacer todo, además que el niño pasa más con su familia que en la escuela. Entonces, este último tema va dirigido a que el maestro brinde orientación a la familia. Esto para nosotros es importante porque Nicaragua tiene 153 municipios. El Ministerio de Educación atiende a más de 10.000 centros educativos, pero de estos 10.000 centros educativos, apenas 26 son centros de educación especial. López indicó que la inclusión educativa es un proceso que se viene dando poco a poco, pero que aún falta mucho por hacer. Muchas familias están dando el paso de priorizar la atención temprana al niño o niña con discapacidad. El Ministerio de Educación está haciendo su parte de cara a preparar a los futuros docentes en los temas relacionados con la atención educativa a las niñas con discapacidad. Todavía hace falta mucho por hacer porque sabemos que, al ser un tema nuevo, es algo que está en proceso, es algo en lo que se ha iniciado a caminar de manera reciente. Entonces, definitivamente pecaríamos de iluso si decimos que ella es una realidad lograda. Pero sí es un proceso y creemos nosotros que vamos a continuar avanzando.